Pues... Está muy cheta La Thompson Que más entraño que hace, pero es que es una burrada, tío Es una burrada, ca, ca, ca Eso me suena de algo La Thompson, en plan Eso, quita, casi lo bueno Quita lo mismo que La escope, bueno, que la Ligera, la ametralladora Ligera, todo Quita lo mismo, gasta Menos balas Y es más fácil que te toque la Thompson Ahí lo dejo Es mejor la Thompson Gracias conductor Gracias Ay mira, Julio 2007 Gracias conductor la da Y yo no Yo nunca le doy la gracia Yo ya se lo he dado Yo no sé por qué, yo siempre lo miro y nunca le doy la gracia Pues vamos, yo voy a las fábricas de industrias Pues yo voy a esas fábricas de ahí que he marcado Yo voy a las fábricas de industrias Y si va Yo voy a industrias Y si va la gente No le doy gracias al conductor, se me olvidó Y si va la gente a las fábricas Y como se da la gracia? Como se da la gracia? Como se da la gracia? La flechita de abajo Ah, ahora me entero A mi se me olvidó darle gracias Bueno, pero gracias No viene gente Oh, se pone un chaval Mi hijo de la grandisima Y no voy a seguir Cojo una táctica, cojo una táctica No me la quitan Vale, vale, vale Voy a pico, voy a pico, voy a pico Voy a pico, voy a pico No puedo Yo no he encontrado arma en la casa Podría haber ido, pero... Estaba muerto ya Yo no, yo no tenía... Armas Ah, vale Tengo uno en mi casa Creo No, no lo tengo No tengo a nadie en mi casa Ostras, que aquí hay que picar Vale Vale, fusil de asalto Estopeta ¿No te pones el esto de arriba? El... Trevor, no te pones el esto de arriba No tío, ¿qué hago hoy? Eh, yo no, yo no me lo pongo Está en el gordo, el que me ha matado El noob La verdad, el noob le gusta Oh, scan Y no vengáis a mi casa por favor ¿Y dónde? ¿Y dónde está? ¿Y dónde te han matado? Era discoteca Voy a eliminar estos mensajes, tío Porque están todos diciendo palabras de estos Cabezado en Julio me dice Será ahí, joder Y yo no he dicho nada Vale, yo les puedo rushear a los de la discoteca Ah, están en la disco Estos dos Aló He disparado yo, he disparado yo Yo voy rompiendo para el discoteca donde están Vale, entra por aquí Es como una misión de élite Pero es que yo no lo conozco Tú por ahí, tú por ahí Eh, lo veo, están dentro de la discoteca Vale, están aquí Espera, no ibas, no ibas, no ibas No ibas, no ibas, no ibas Está ahí, está ahí Le voy por el lado No, tío, me has puesto una pared Vale, he ido Por aquí no habrá nadie, ¿verdad? Dale Me han puesto una pared Ese, a pico, a pico Con macho a mí Con macho a mí Mira, mira, mi arma El pico que tenía mío Me ha robado el pico que yo tenía El otro es un cagueta Lo cojo El otro está por algún sitio el otro o no normal que se cague pero si somos unos Vamos a registrar toda la discoteca Pero vamos a buscar a esa habrá ido por Cogemos este fusil de asalto y nos despidados vamos equipo ¿Se habrá quedado conservando? ¿Se habrá quedado conservando Julio Ruiz? Sí ¿A ti? ¿Pero a quién? Ah vale Porque eres el que está más en ataque Porque eres el que más apareció Ahora mismo porque estás el que más adelante para ir a matar Si tuviese otro ¡Ostras! Me han disparado Me han rozado la vara Julio Literalmente ¡Ostras! A mí también eh Me la he notado en el flequillo de tomate No, no, no Que es por túneles Que te ha disparado de túneles Que le he visto Por túneles Ahí una... una bala recta Vale, vale Es para... Por túneles una bala... Una bala recta Y la he dado al árbol Es que yo para la termita no pierdo ninguna Y yo... ¿Ves? Es de túneles Ya la sabía Es que es un caramelo Es que es un caramelo Bueno... Caramelito Pero pienso cargar... Alejandro lo ha dejado Tengo un miniscudo tranquilo a Alejandro Me lo cargo cueste lo que cueste Me lo cargo cueste... Me lo cargo cueste... Ah, qué pena tío, no tengo trampa Espera, voy a petar Lo voy a petar Pero que a lo mejor es... Pero que a lo mejor es... Es un caramelo Julio Luz está observando un... A mí me parece... Cinco veces que estás observando mi partida A mí también A mí sí te desvientas Y lo has matado No, no, no... No, no... Se ha huido ¿Has visto que iba? A lo mejor se va con su escuadrón Le... le voy a hacer una cosa 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 Que va a pensar En qué momento... ¿Qué te va a hacer este tío? Mira, está ahí, está ahí Está ahí un gato Manto, no... No, no le matéis No le matéis Tranquilos Te lo pienso cargar... ¡Estar aquí! ¡Estar aquí, Julio! Tomatos... Tomatos... Están ahí... Están a la derecha Venga... ¡Patro Lando! ¡Patro Lando! ¡Patro Lando! ¿Por qué no le das a Alejandro? ¡Hijo mío! ¡La próxima vuelves! ¡Hijo mío! ¡Es que el Alejandro está comprado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que no dispara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, jodona, tío! ¡El Alejandro no dispara! ¡Si ha disparado! ¡Un poco tarde! ¡Pero, pero...! ¡Ah, con la espalda, vale! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Un poco tarde! ¡Sí, sí! ¡Alejandro me ha encurado! ¡Dos kills! ¡Tro kills! ¡Tro kills! ¡Tro kills! ¡Porque de repente! Entras y te quedas ahí siete años apuntando hasta que ves que me remate y dices vale, ahora... No! ¡Estaba fijando en la puntería! ¡Y cuando te ha disparado! ¡Es cuando lo tenía apuntado! yo le iba a encerrar a camas elásticas y no me dejaba ni una porque ya porque está disparado que se veía claramente que un caramelito no sienta tantos tiros en la cabeza que la de alejandro era un para elito si si le metí a dos años detrás de una una colinita ahí esperando a que vengan julio una pregunta para la cabeza dos veces y no me lo cargan no se lo preguntas a él o algo si se lo pregunto a ver cómo se llamaba no acuerdo pues mira a ver el tomato y de leado las gracias al que se ha llevado a ver si vale vale chica no va a ver ahora me lo dices ahora ahora mío y se conecta a ángel pero imagino que nato va a querer que nato va a querer este momento le invito yo al grupo aunque caigo para todos pero pero porque si es que ya somos cuatro para que si tienes algún problema no te pegamos pero y no decís aquí que listo es bueno pues ahora si nos matan te culpo vale no te culpamos a mí me da igual bueno y no me da igual pero no ha caído nadie así que una muerte se ha hecho aún peor si no cae nadie y nosotros estamos aquí dejándonos alta que vale pero queda que hablando con nosotros tío que vaya jugando con un amigo si yo no gracias pero tío no de verdad ya estoy poniendo y me pone un suelo gracias julio es que de verdad voy a ayudar a mí me ha hecho lo mismo a mí me ha dado en la cabeza no tío pero no se mueve el tío voy a ayudaros voy a ayudaros ya llegas pronto Alejandro suicidate porque es que madre mía te vas al que voy a oasis a que me maten suicidate antes de perder tanto tiempo se quitó ya se quitó madre que suicido y es que no se moría el otro que creía que habíais caído ahí que como le habías apuntado creía que habíais caído ahí y luego digo no mejor a oasis es de es de ehm julio en plan no pero pero ahora que caigo y todo ahora que estaba cayendo los tíos y todo y todo y todo y todo porque la gente tiene hacks el momento alejandro va a ratear como el medio que iba genial de luz están tocados están tocados ahora va a atacar a alejandro es tu oportunidad de ratear como sabe pero está atravesando estamos pero que no que no que está ahí arriba hijo mío tontilupi madre mía que puntería pero tíos que calidez que calidez que calidez arriba tío te lo juro el tomatoide es la de la casualidad no la de la hamburguesa que va la chica de la no se reviva y son compañeros a lo mejor la habrán revivido no no que va si la hamburguesa y ella está ahora todos en el mismo sitio es que hostels no ponemos en la ss los sitios más difíciles y nos ponemos todo europa y américa espera todos los kindle visitante no yo no yo la quería muchos amigos míos han puesto su correo electrónico y contraseña y dicen que no les dan nada ya a mí tampoco pero tú no lo habías conseguido vale mira yo me ir hacia comer yo voy a morir hacia el comercio venga vamos a ir a morir porque me apetece es que me apetece mucho pero caemos más o menos en esta casa pero por lo que no te había entrado alejandro que no había entrado nueva la que no me va primero y no me ha entrado y ahora de repente está en la partida está en 40 no había entrado te lo juro caemos a la misma casa y me ponía que no había aparecido en la partida bueno vale pues vamos jugando en dúo porque no no ya está aquí me ha suicido me ha suicido alej le voy a dar un arma a un noob venga eh tú eh tú no tú eh no a ver chaval que no os lo explico me ha suicido como un arma ahí está ahí está mátame 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 ya está vale ya está abandono y no le da la chica ya está si quiere dar aquí le da la chica no tío le quería rematar para hacer la misión le quería rematar para hacer la misión atacarle atacar el sin fin no le revivan no ponemos todos skin de nube no no le reviváis con la mejor mochila que tenga yo esta jo es que yo mochila es claro ya yo de mochila no es que vaya muy bien bro yo me voy a poner todo nube el visitante hasta que saquen la nueva skin me lo voy a poner a mi no me gusta el visitante me parece un poco caca o la mochila del resto o lo de la gama roja a mi me encanta con su carita feliz si parece marshmallow por favor si encima el visitante el visitante hizo bueno donde nació hizo la temporada 4 y también hizo la temporada 5 el visitante alejandro estás vivo no no ha muerto ha muerto ha muerto la verdad que justo he dicho ahora cuando dice ya estoy y tú dices ya estoy y no tengo una carrerilla por toda mi casa es que tío me encanta esta mochila es que tío me encanta esta mochila así vamos al pueblo mexicano en serio si si en el agua en plan quiere decir en plan para llegar más pronto eso a ver chicos que quieran a ver que venga el agua conmigo vale aquí hay muy buen dicho en el agua ahí te quedas me han dicho que en el agua hay muy buen loot te apuntas a venir el agua vale también nos vayáis al agua a nadie es que ya he caído aquí lo siento luego me voy a el agua pero primero mataste tío aquí tengo a un tío ss es el que yo digo que quiero matar aparte ayuda ayuda vale buena y yo a poquísimo vida y yo a poquísimo vida y mi luz ayer el tío bajo y el julio tampoco es para del que me ha estado yo es que le he quitado toda la vida justo yo julio y le doy la cara a la que viene a la que hay uno de la vida me voy a tomar y hay otro y y y y y y y y arriba arriba está ahí arriba tío estoy arriba y lo que van a reventar un toque está un toque venir pero pero que no hay algo para que para que es que madre mía muerto arriba y yo me pillo esta fama yo tengo un lanzapefos yo sí los médicos decían que era imposible pero lo consiguió resistió a la operación exacto hace suya hace suya al nacho tú tengo la mía voz con permiso cojones pero si yo contigo juego tío bro no te acuerdas no te acuerdas no te acuerdas no estás suscrito hasta tu canal tiempo me he suscrito me encanta fornita esto no es maldita me canta que vuelo pues el sartum salvar el mundo me ha dado armas de cientos pequeñitas tú tienes salvar el mundo no nacho yo no lo tengo yo la verdad es verdad no esperarte aquí una brecha venir todos todos ya que falta un cofre para luchar julia se ha tirado de la partida hombre claro si no es tan amables de venir hombre he ido pero es que yo estaba herido no no podía hacer nada si no hubiera ido hombre si sabéis que hay una brecha hay una brecha espérate espérate chaval no alejandro espérate no luteis un poco más que estáis más a ver voy a lutear si hay un vendas por aquí porque estáis más muertos me tiran la brecha yo te no ya tengo vendas ya tengo vendas no ha faltado nada para que te tiras de la brecha ahora ya no podré ir hay tres brechas hay dos pero hay tres brechas y esas manchas negras en el suelo que esas manchas negras mirar de los cactus que han visto ¡eh! ¡un rayo! ¡ha caído un rayo al lado mío! ¡ha caído un rayo al lado mío! no sé, venid, venid, venid aquí abajo me acabo de dar cuenta de que en todas las partidas cae un rayo al mismo tiempo ayer también tiraron un rayo ¡tío, dámela, hijo de tío! en todas las partidas cae un rayo al mismo tiempo porque en mi partida acaba de caer un rayo ¡ha caído ahí! ¡ha caído ahí! ¡há caído ahí! ¡há caído ahí el rayo! ¡ha caído ahí el rayo! hola amor, ayer también cayó un rayo que el tío, pero que caen rayos continuamente que el tío que acaba de caer un rayo en el aire mira las manchas en el suelo mira las manchas son satánicas me voy a tomar una vez en la mancha pero sabes que ayer también habían también había caído un rayo tengo fogata, pero vale pero que caen rayos continuamente ¡ah, yo quiero fogata! ¡ah! vamos a tomar una fogata digo yo es que hoy he visto el vídeo del rayo ese es yo no, yo no he visto ningún vídeo yo estoy desconectado a YouTube últimamente lol tío lol yo vi el directo del tobato y de... yo no tengo escopeta, yo no tengo escopeta yo tampoco yo tampoco Julio Rubi ha caído encima tuya en una cueva hasta que te lo dije que no corría a Vegeta mis corazones esto lo envío para mi canal ¿Conoces a Folagos, no? ¿Verdad? ¿Conoces a Folagos? Ah, vale, sí ¿Quién no? Te juro que me matas, ¿eh? ¿Quién no, Magui? Dejarme la casa Si no conoces a Lolito, me suicido No conozco a Lolito, la verdad Es que sé que lo conoces, bro Lolito Fernández XXXXX ¿Quién no lo conoce? Una de sus skins favoritas en el torneo es el futbolista Ya, pero la zombi es su skin favorita oficial Venid, venid, que aquí hay gente Eh, aquí hay gente ¡Pero por qué os he dicho que os he dicho! Bueno, Alejandro Vale, voy Avisadme cuando queréis Vale Es un tomate Mirad Es que encima Julio Ruiz había dicho en plan Venga, venid, que aquí hay un tío Aquí arriba y todo Voy y me veo que Junior Ruiz No está ni ahí Me cago en ti entre tres personas, ¿eh? Eh, atrás tú ya tienes a otro Trevor, Trevor, atrás Y a ver, y atrás otra vez ¡Eh, eh! ¿Cómo te he visto? ¡Para iris! ¡Eh, eh, 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 eh! Un herido ¡Remata, remata! ¡Sin miedo! ¡Helmi! ¡Alejandro! ¡He dejado a uno tocado! No tengo material ¡Ahí está el tío! ¡Remata el tomatoide! ¡Es de Miguel! ¡Oh! ¡Me metí un fracaso! ¿De dónde? ¡Reviva Julio Ruiz! ¡Reviva Julio Ruiz! ¿Cómo? ¿Sin materiales? ¡Ah! ¡Es que no tengo materiales! ¿Sabéis que Ángel se ha unido a nuestra sala y está esperando, ¿verdad? ¡Qué asco de no tener materiales justamente ahora! ¡Uy, yo ya hemos acabado! No, pero yo ni veo Ángel, entonces no puedo jugar. A ver, voy a mirar la repetición, ¿eh? ¡No, la pulso! No, pero... ¿No quieres jugar tú? Sí, pero... Es que escucharle no le haría mucho. A mí también. Ya, claro. ¿Quieres jugar a victoria no sé qué? A ver, voy a ver la repetición. Quiero jugar a puntuación magistral y yo también. ¿Quién? Tú. No. Yo quiero jugar con vosotros. Yo también. ¿Cuántas tiradas de esto? Pues no me da pena. Va, tío, tirarle algo. A ver, a ver. Eh, Ángel. ¿Acabas de ver el rayo que acaba de caer en esta partida? Si no, ¿de...? Si no, está basta. No, pero él está en otra partida. Ah, vale. Estoy viendo ahora la repetición. Ah, pues mira, tío. Aquí mil años. Mil cien pavos en... Que puedo gastar en lo que quiera, ¿no? La gata no me gusta. Y menos me gusta. Te lo juro. Quiero... Ya, que saquen los desafíos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Tres horas aún? ¿Qué? 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 Ya. Podemos un patio, va, y yo. Podemos un patio. Mira, también. Me da pena, Julio, tío, también. Ya, por ello. ¿Qué hacemos? Ha caído aquí el rayo. Ah, está viendo la repetición del rayo ahora. A ver. Sí. A ver, para la partida hay que ponerse todos la mejor skin pro player que tenéis. La skin de Nub. Va, todas las skins de Nub. Venga. Todas las skins de Nub. Todas las skins de Nub. Venga. Todas las skins de Nub. Vamos, todos. Todas. Un nuevo gobernador dice skin de Nub. Skin de Nub. Alejandro. Ves, mira, mira el rayo, qué pasada. Estamos. Alejandro, solo faltas tú. Alejandro. Esto es un skin de Nub. Que no va, tío. Mateo, skin de Nub. ¿Qué dicen? Ni en salvar el mundo esos Nub. Vamos. Lo voy a hacer en cámara lenta. Es skin de Nub. Es skin de Nub. Va, tío, va, tío. Es skin de Nub. Que no me la quiero poner la skin de Nub. Ah, vale, pues mira. Pues yo me pongo a visitar. No, es que, tío, me da más confianza el skin de Nub con el pico de Nub, tío. Es la hora de todo Nub. Es la hora de que Nacho deje de ver la repetición. Es la hora de que seáis unos pesados. ¿Por qué todos os ponéis skin de ese tipo, gala? No, mi amigo, es la mejor skin que tengáis. Que no, 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 todo aleatorio. Porque no tenéis partes, chavales, al tener todo aleatorio. Vale, pues me lo pongo casi todo aleatorio. Todo aleatorio. Alejandro, sé que no se atreve. Sí, me atrevo, pero lo tuyo no está aleatorio. Sí, está aleatorio. Te mando captura. A ver, espera, espera, espera. No, no. Aleatorio, a ver qué pasa. No, no, aleatorio. A ver, ¿qué me toca? A mí no me gusta esta esquina, soy la primera. No, no, no. ¡Gracias!